¡Voy a ver, arranca, sombrero de paja, me toca en el agua del alcalde de casa! ¡Voy a ver, arranca, sombrero de paja, me toca en el agua del alcalde de casa! Hablaremos santa con el egresento, ya nos salen santa con que escribimos puertos. Con alguna copa que alguno se lance, tomar una copa de vino del ángel. Con alguna copa que alguno se lance, tomar una copa de vino del ángel.